3, 2, 1, vamos Derecha 4, larga, 50, ojo izquierda 3, se estrecha, 30, izquierda 5, derecha 5, 30, ojo izquierda 3, se cierra mucho, 30, ojo izquierda 3, larga por dentro, izquierda 6, loma 70, ojo derecha 3, larga, izquierda 4, izquierda 6, loma 50, derecha 4, ras, ojo izquierda 3, 50, y ojo, flando mucho, derecha 1, pa, y ya cierra, por dentro, izquierda 5, por dentro, derecha 5, 50, ojo, flando mucho, izquierda 1, pa, y ya cierra, 30, y ojo, flando mucho, derecha 1, pa, y ya cierra, 30, derecha 5, ojo, izquierda 3, se estrecha, 30, chica, 50, ojo, flando mucho, izquierda 1, pa, y ya cierra, 50, derecha 4, izquierda 6, ras, 50, y ojo, ojo, flando mucho, derecha 1, pa, y ya cierra, 30, izquierda 6, derecha 6, ojo, ojo, flando mucho, derecha 2, ojo, ojo, flando mucho, izquierda 1, pa, y ya cierra, derecha 4, 50, izquierda 5, 50, derecha 4, se cierra, izquierda 4, izquierda 5, 30, y ojo, flando mucho, derecha 1, pa, y ya cierra, derecha 6, 50, ojo, ojo, flando mucho, izquierda 1, pa, y ya cierra, se estrecha, 70, izquierda 6, 30, ojo, izquierda 3, 30, ojo, derecha 3, se cierra, 50, derecha 5, 70, por medio, loma, por dentro, atención, 30, ojo, derecha 3, posible, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2, pa, derecha 5, izquierda 5, derecha 4, ras, ojo, izquierda 3, se estrecha, 30, izquierda 5, ojo, derecha 3, se estrecha, izquierda, izquierda 5, 30, izquierda 4, 30, ojo, derecha 3, larga, 70, derecha 5, ojo, izquierda 3, zona ancha, ojo, ojo, frenando mucho, derecha 2, pa, no border, izquierda 4, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2, pa, 30, ojo, derecha 3, izquierda 4, derecha 6, izquierda 4, Se cierra, derecha 5, ras, 30, derecha 6, izquierda 6, izquierda 6, se estrecha, 70, izquierda 5, 70, izquierda 5, larga, por dentro, ojo derecha 3, se cierra, ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K, no border, 50, izquierda 4, 30, derecha 6, izquierda 4, se estrecha, derecha 4, por dentro, izquierda 5, 30, ojo derecha 3, zona ancha, 50, derecha 4, izquierda 5, ojo derecha 3, se cierra, por dentro, izquierda 4, izquierda 6, derecha 5, izquierda 5, 150, ojo, ojo, Fernando, mucho izquierda 1K, ya cierra, 50, derecha 6, Izquierda 5, 30, y ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 1K, ya cierra, 50, izquierda 5, por dentro, derecha 5, 30, izquierda 6, derecha 4, se cierra, ojo derecha 3, por dentro, ojo izquierda 3, larga, ojo, Fernando, mucho derecha 2K, por dentro, izquierda 6, derecha 6, por dentro, ojo izquierda 3, ras, 30, derecha 6, loma, 50, derecha 5, larga, 100, ojo izquierda 3, ras, 70, izquierda 5, 50, ojo derecha 3, se cierra, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda 2K, derecha 4, 70, derecha 5, por dentro, meta. ¡Gracias!